Duras palabras del presidente de la Comisión Europea. Este lunes Jean-Claude Juncker dijo sentirse compungido y traicionado por el fracaso de las negociaciones entre Atenas y sus acreedores. Luego de todos los esfuerzos que hice, luego de todos los esfuerzos de la Comisión y también de otras instituciones implicadas, me siento traicionado, ya que mis esfuerzos personales y los numerosos y sostenidos esfuerzos de otros no fueron suficientemente tomados en consideración. La semana pasada las negociaciones entre Grecia y sus acreedores se rompieron, impidiendo la entrega de un tramo clave de ayuda financiera a Atenas, que tiene hasta este martes para pagar su deuda de más de 1.600 millones de dólares con el FMI. El primer ministro griego sorprendió a Europa convocando un referéndum para que los ciudadanos de su país decidan sobre las exigencias de los acreedores. Para él, las medidas de austeridad agudizarían las desigualdades sociales y tienen como objetivo humillar a los griegos. Pero Juncker pidió este lunes a los ciudadanos de ese país que aprueben el paquete. Asegura que un no en este referéndum supondría decir que no a Europa. No hay que suicidarse porque se tenga miedo a la muerte, agregó. Según Juncker, esas medidas no provocarían recortes de salarios o pensiones y crearían más justicia social.